El Teatro Moderno de Chiclana clausura este martes 5 de diciembre a partir de las 20 horas su temporada de otoño con el estreno de cinco obras del XXIII Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero, cita que cuenta con la organización de la Asociación Cultural Taetro en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Por primera vez en más de 20 años de andadura, Taetro cerrará el año estrenando todas las obras premiadas en su Certamen Mínimos. Aunque las bases de participación del concurso no se menciona que obligatoriamente se tengan que estrenar todos los textos premiados, los integrantes del colectivo cultural chiclanero han hecho un esfuerzo para estrenar las diez obras galardonadas. Cinco de ellas ya obtuvieron el aplauso del público en marzo durante la celebración de Hábito 21 días de teatro y ahora cerrarán 2023 con el estreno de cinco nuevas propuestas escénicas que van desde la comedia más pura hasta el drama intimista pasando por la temática social. En esta ocasión, Taetro llevará a las tablas del Teatro Moderno los siguientes montajes. La Magdalena de Proust y el Síndrome Postvacacional, del asturiano Jorge Moreno. Términos y condiciones de la dramaturga canaria Yolanda González. Román y Julia del también canario Miguel Ángel Martínez. Repoblación del zamorano Antonio Oliveira y La hormiga y la cigarra, de la autora madrileña Ana Díaz Velasco, que ya fue premiada por Taetro con su obra Así Siempre. Para esta nueva entrega de mínimos, Taetro ha contado con la colaboración de las compañías locales El Salto La Cabra Teatro, Morraya Teatro y La Compañía del Gax, demostrando la magnífica salud de la que disfrutan las artes escénicas chiclaneras. Las entradas para presenciar las representaciones pueden adquirirse al precio de cinco euros en la taquilla del Teatro Moderno desde dos horas antes del comienzo de la función.